Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí, vale, marcha. Está ahí, sí. Me están reforzando. ¿Está acá? ¿Está puyando? Ah, qué chido, niña. Derecha de columna. Vale, abro trampilla. Está acá delante mío, amigo. Cuidado, cuidado, que tiro piñazo, Sofía. Está acá el smoke. Cuidado, montaña, si entras, cuidado por Harry Potter, si hay uno. Cuidado, Sofía, en la de izquierda, en la otra pared. Está piqueando. Cuidado, David, por atrás. Tienes el agujero a esta altura. No, no, en la otra pared. En pin 4. Bueno, David, qué hostia lo has dado. Vamos a ir detrás de Pilar. Vamos a ir detrás de Pilar. Deja, deja el ping, que estoy muerto. Déjalo, déjalo. Ha roto el drone, ¿vale? Smoke, tocado. Smoke, si os hacéis con... Acá delante mío. Se metió un punto. Hay dos. ¿Otro izquierda? Me está cerrando, palito, palito. ¿No me da? Eh, nevera, nevera, nevera. Maestro, nevera. Nevera y rotación. Ah, ya. Verecha. Ahí. Igual rota. ¡Hala, chico! O sea, estaba escuchando el refuerzo por freeze. Dios. ¿Qué has atrás? Caos, es que la gente después se ha olvidado. Hay una clase. Que palito, palito, ataque. ¿Vos haces? Eso, es que ataque por ahí, para que parezca que vamos por ahí. Listo, adentro. Vale, abro. Te dropeo Seda, bro. ¿Cuánto? Cuidado, mate, tenés bolsa de esa. No, no. Capri, Capri, no entres. Capri, no entres. Capri. Pero estoy viendo que hay alguien... Para atrás. Ah, joder. Entra, planta acá el rincón de último. Ya, ya, ya. Pasillo de duchas. ¿Hay una atrás, David? ¿O qué? ¿No corre? Voy, voy, voy. Planta, bien, me cago. Vale, plantando. Mira, ha muerto esto. Otro más en Z. Mitad de vida. ¿Puede? Va a entrar la cocina. Detrás, mira detrás, David. Ahí, mira ahí. Venía la melusi por ahí. Te puedes salir agachado, eh, tranquilamente. Vale, están los dos en bomba, David. ¿Va a rotar uno por detrás? No, nada. Detrás, David. No, 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 no. Ya lo doy. Van a defusar. No, para. No, no se apó. No, no le puse, no le puse, hombre. No, no te lo quites. Joder. No puse este, hombre. Tengo que esperar al Monty. Pero si me dicen que están defusando, ¿qué hago? Van a defusar. ¿Pero qué es esto? Detrás tenías a Blitz y a Ivano. ¿Monty muerto? A mí me gustaría saber cómo le he bajado vida a Monty si solo se le ve la cabeza. Monty y Blitz. En Blitz también. Los masacras por detrás, ahora sí. Tengo muerto. Codé la ventana, codé la ventana. Está acá. Desde niños la matan. Está acá por la ventana. Si te ríes de mí, déjame en valor. Desde abajo, R-Price. No, se ha tirado, se ha tirado. En toda la frente me la dio. Se viene tropeada, ¿no? Se ha tirado, palito. Es que está peñajuado muy mal, tío. Si es que es lo que... Bueno, sé, porque estamos tropeando. A mí me gustaría saber a dónde le he dado al Monty, o sea... Creo que es allí, en torre. Oye, ¿no tenéis una mala experiencia con Chalet? ¿No habéis aprendido cómo va la cosa? Yo estoy aquí en una esquina tranquilamente. Mira, uno muerto. Ah, pero todo calculado, la Kavira lo mataba de costado. Sí, lo que iba a ser más problema es matarlo. O sea, el Monty de... La P90 es que nos mata la cabeza, yo creo. Me dronea Twitch. Si le das al Monty, lo matamos, ¿eh? Si le das al Monty, lo matamos. Yo le estoy... Le estoy en vuestro rato, pero no... Le llevan a super tocada. ¿Tuviste tocada a Main? Espera, palito, palito. Espera, espera, espera. Dale. Dale, quítate. Nada, dale, se ha movido. Ahí tienen a uno. Estoy muerto. ¡Uh! Ahí me tienen encerrado. En... Torre pequeño. Creo que son dos. Puto escudo de Monty, no me deja darle Ivana. Creo que han entrado en bomba porque han bricheado. Se han estado contando. Se han metido en la montaña. Bueno, Ivana. Están plantando, gente. Bueno, es el que queda. Está dentro, que está dentro. Que han bricheado. Sí, os lo estoy diciendo. Ya está, muerto. Si hay los 300 en bunker, no os interese nada. Os brichean al lado y ni os dais cuenta. Lo dije encerrado. La tenéis en Z. Le di un tiro a 98 de vida. Estoy flipando. ¿Qué le pasa a esta mira, tío? Yo la veo toda torcida. Yo es que la veo como un palo. Con el culillo en pompa. Como si fuese... Bueno. Bueno, perdón, Twitch. No iba por ahí. Estaba por Z. Hay japa, chavales. En freeze. En freeze. En freeze. Cúmetela, Clemon. Cúmetela, Clemon. Corra, puto. Síguela, síguela. Vale, vale. No te acerques tanto. No te acerques tanto. Mira cómo moré. Mira cómo moré. Tres, dos. Corre, puto. La escalera blanca. Ahora, como hasta la fe. Bueno, chavales. Casi, tío. Casi te salvo. Qué random. Es una cosa rara esto. Mi personaje hizo... La masa, morra. Monti tocado en puerta de torre. Uno fuera de torre. Arriba en ventana. Pues eso, Capri, porque si... O sea, aquí atrás nosotros... Claro, pero desde aquí nosotros podemos. Pero desde fuera, como la ponga, no. Va a entrar. Está poniendo el termito ya en un ladito. Hay uno dentro ya. Pfff. Ahí se montí, bro. A 30 de vida. Están arriba, creo. O es que rompieron. Muerto. Están arriba. Permite, buenísimo, loco. Mientras que hay a Cal. Mala que te he visto. Pues al final Capri ha emblichado. Bueno, malamente, pero... Vale, que te digo. Que los que son listos lo hacen así. Los que son idiotas. ¿Sabéis? Con usted estamos jodidos. Ya que al pin 4, chavales. Ya que al pin 4, pasillo de luchas. Y van a injure. A uno, malas Capri. Presionamos la G. Puerta grande. Pin 4. Ya fue, mira. Ya no está ahí, ya no está ahí. Dos en pasillo de ático. Y había uno injure. Aguanta ahí, aguanta ahí, te digo. Está ahí al lado. Ahora ha ido a curar a la otra. ¿Qué has de sacar a la puerta? Te va, eh. Está aquí, pin 4. Va para ti. Ay, las huellas. Que me vas a mirar, eh. Los calls, los calls. ¿Quién es el de fusión? Bien, bien, bien. Si aguantas ahí, te digo por dónde vienen. Iván, uno de vida. Estaba injure. Me estaba trajeando las huellitas. Creo que se ha parado ahí. Aguanta ahí, aguanta ahí. Escucho a otro. Que viene por puerta grande. Está droneando. Está con el dron. Nada. Vale, ¿qué hace la puerta? ¿Qué ha te pegado a la puerta? ¿Qué ha te pegado a la puerta? Es Sofía. Va a romper la cámara. Acércate, acércate hasta ahí. Cagadito. Dale, mira, vete, vete, vete. Está Miguel también pushando. Porque si lo matas, ya te quedas un poco de ahí. Tengo yo sedax, eh. Ya, por eso. Muy buena. Muy buena. La P90 es una bestialidad. Daría los calls, eh. Los calls. Qué bueno, qué bueno. Qué rico. Desea a quién, le decís. No, estoy ahí al fin. Hablaba a mí, o a quién. Me mata, me mata, me mata. Está ahí el mute, eh, según a Briss. El smoke. ¿Dónde hay metido? No lo sé. Estaba muy cerca de Briss. Subo contigo, David. Mute tocado. Eh, muerto, perdón. Tienen mute, yo he roto el de la puerta de zorro. Tienen mute por todo lado. ¿A dónde vas? Buenísima. Mi bullying me dobló. David, está en armería, eh. Escucha, escucha. Plantamos ya, eh. Si habéis abierto... Para, para, para. Planto. No, pero sin humos. Plantando. No te da, ¿no? Plantando. Le pegué de vuelvan al smoke. Salta. Me lucen literas, el niño. Veinte de vida. Pues ya está. Uno abajo. Me lucen muerta. Quedas, bandit. Detrás tuya. No tocado a Miguel, el andate. Si muero yo, me tiene... Está Miguel. A mí no debería... Ven, primero. Tú tranquilo. Ya, ya, ya está. Yo ahora no le pegué más. Uy. Ahora te toca el cumpleaños feliz. Qué susto. Me iba a pegar el headshot ese con la última bala de la música. Mejor tener la info de dónde están los enemigos con alarmas para interrogar. Tengo mi cabeza. Escúchame, Sora, que Miguel lleva razón. Deberías cambiar eso, ¿eh? En serio te lo digo. Vas a notar una mejoría. Notoria. Oye, no tenemos nada que inhiba, ¿eh? Somos unos trejas. Somos unos champions. A ver, Capri. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira, mira. Mira, mira. Pero bueno. ¿Has usado la piña de impacto? No. Ventana de aula. Yo hubiera rematado con la granada. Me hacía una doble, porque tenía dos en el suelo. Porque tenía dos en el suelo. Ahora voy a que me cures, tío. Por el tonto. Mira, hay uno en aula. No, en ventana de la mía. Vea para allá, Clash. Vea para allá. Vea para allá. Está a la derecha. Está a la derecha, Capri. Miguel, ¿sabes que te está viendo un dron, no? Fuera, Sofía. ¿Hay alguien más? Cúrame. Abajo, creo. Bueno, esa no cura, esa no cura. Esa no cura. No, es la chiquitita la que cura. Vuelve, vuelve aquí, que te voy a curar bien curado. Para que te dejes de llorar. Eso a mí me pasó cuando empezaba a jugar. Que uno coge y me dice, cúrame. Y le meto un palazo entre cija y cija. Yo también no he hecho eso. Y me digo, uy. ¿Has echado dentro, loco? Interrogasa. Mátalo, que no interroga. ¡Ay, vos! ¡Qué susto! Muy buena. No, no, no reanima. En seguida no tiene solución. Dice que se ganaba. Y se ganó. Y se ganó. ¡Ay, mi bajancia! Medicidísimo GIGN. ¡Ay, mi baj regions! Y si ganó. TeMasterará. Entonces, teitalará. Así se ganó. ¡Ay, mi baj鏡. ¡Ay, mi giantère! ¡Ay, mi baj鏡! ¡Ay, mi baj counted! ¡Ay, mi baj rue! ¡Ay, mi aujourdjem hemos gentil! ¡Es que sea, mi Silicon city o no regresa! ¡Y si hay, mi bajado que s кстати! ¡Te�re un perspectivo! ¡יק Denisvoce! Muy accurate! ¡Y si ven as個人 en mi baj intrans. ¡Gracias!